¿Qué pasó que estamos con este mes del niño? ¿Cómo viene el asunto? No, la verdad que, bueno, esta segunda mitad del año viene con muchas actividades, con muchas acciones y políticas públicas a realizar. Una de ellas y una de las primeras que se viene es el Día de las Infancias, que está propuesto para el tercer domingo de agosto, el domingo 18. En este caso, alrededor de 11 puntos en diferentes localidades. Se va a estar disfrutando el Día de las Infancias, desde las 14 horas hasta las 17 horas. Así que está toda la comunidad invitada. Si querés te cuento cuáles van a ser los puntos en las diferentes localidades. Sí, por favor. En San Clemente se va a realizar en el Polideportivo Municipal, en Avenida Naval y Calle 27, en Las Toninas, en la Plaza Malvinas Argentinas, Avenida 7 y Calle 38. En Santa Teresita, en el Polideportivo Municipal, que es Calle 3, entre 45 y 46. En Mar del Tuzú, en la Plaza de la Memoria, Calle 64 y Calle 4. En Aguas Verdes, en la Plaza Héroes de Malvinas, San Juan y Santa Fe. En la Lucila del Mar, en la Plaza Manuel Belgrano, Rebagliati, Catamarca. En Costa del Este, ahí en el Zoom de la delegación, en los pensamientos y la entrada interbalnearia. En San Bernardo, en la Plaza del Sol y la Familia. En Tucumán y Avenida San Bernardo. En Mar de Ajo Norte, en el Centro Comunitario, San Miente y Mitre. En Mar de Ajo, en la Plaza de las Provincias, Chascomus y Azeopardo. Y en Nueva Atlantis, en la Plaza Martín Fierro, que queda en Cramer y Olivieri. Es un montón. En los 11 puntos donde se va a realizar el Día de las Infantias. La verdad que es un despliegue importantísimo, ¿no? ¿Cuánta gente para todo eso? Y la verdad que mucha, mucha gente. No solamente lo que tiene que ver con el área de deporte, sino todo lo que tiene que ver con el área de gobierno, el área de infraestructura, el área de instituciones intermedias, las delegaciones, las instituciones que se van a sumar, como bomberos, voyescau, asociaciones de fomento, bueno, que no solamente vienen a dar una mano en ese día tan importante de los niños de nuestra comunidad, sino con todo lo que conlleva el trabajo mancomunado de las diferentes áreas y parte de la sociedad de nuestro Partido de la Costa para poder realizar un festejo a menos. Bueno, a través de la gestión municipal es un año más que se van a realizar estos festejos, pero bueno, siempre lleva mucho trabajo, mucha logística, muchas cuestiones para poder realizarlo de la mejor manera posible y que todas puedan disfrutar, no solamente los grandes, sino los chicos, teniendo en cuenta que muchos de los niños más pequeños vienen acompañados de sus familias para poder disfrutar, ¿no es cierto? La idea es que haya sorteos, que haya una merienda, que haya un presente para cada niño que se pueda acercar a cada uno de estos puntos y pasarla en familia, pasarla en familia, disfrutar y esperemos que, obviamente, que el tiempo nos acompañe, ¿no es cierto? Somos Radio Noticias.